Bueno, a mí me llamaron un señor y me dijo que estaba la puerta abierta aquí y yo vine. Cuando llegué sí, el robo fue grande. Me robaron muchas cosas, todo lo caro. Ok, ¿y más o menos en cuánto? Bueno, en efectivo se dieron 100 millones. En mitad sí ya tienen que ver como 150 o 300 millones. Ok, ¿y a qué hora más o menos por qué pasó eso? Eso fue a partir de las 5 de la mañana. ¿Es la primera vez que penetran en el negocio? Sí, bueno, aquí sí, pero parece que hayan robado otros ciclos también aquí en la avenida de los 7 y eso. El mismo robo que te levantan la puerta de un lado. Ok, pero específicamente, ¿sólo probaron las cosas? Aquí se llevaron todos los carros, se llevaron todos los reloj. Ok. Y se llevaron todos los perfumes. Mira, ahí no quedó nada, en la vitrina se llevaron todo. Todo. Una sorpresa muy muy deprimente para el principio. Ok. ¿El nombre tuyo completo? Ahí vas a su enamoridad. Ok. Ok. ¿Cuál es el sexto? Gracias por ver el video.